FIFA 15 FIFA 15 Así que, bueno, aquí estamos y nos vale con un empate porque estamos con 22 puntos, si no he visto mal. Creo que eran 23 el título, nos falta un puntito, ¿vale? Y bueno, pues con un empate no nos sirve. Pero bueno, voy a intentar salir a ganar el encuentro y a ver qué tal. Ya hemos encontrado rival, ahí veis con el 4-4-2. Jugando con... bueno, suelo descartar a Isco porque de los centrocampistas es el que... Bueno, el que prefiero quitar más que nada por las estadísticas. Prefiero poner a Gesenbanda por la velocidad que me da, aunque tenga menos pase. Y en el centro, pues sí que prefiero que tenga más pase Kroos y Modric. Y en la banda derecha, pues pongo a James porque me está siendo de mucha utilidad poner de dos delanteros doble delantera para Cristiano y para Bale. Bueno, ahí comienza el partido y la move del Barça no podía tocar otro escenario. Madre mía en el Camp Nou. Estoy pensando que si ganamos el título, la verdad es que en el Camp Nou va a ser bastante curioso conseguirlo aquí. Pero bueno, vamos a centrarnos. De momento estamos tocando la porbanda derecha. Cuidado al robo. Vale, hemos podido robar, menos mal. Vaya entrada, hemos hecho ahí y al final ha salido bien. Y bueno, ahora la tenemos por el centro. Vamos a ver el pase para Bale. Ah, no va a llegar Bale, va a llegar antes el portero. Ha llegado antes el portero. A ver si Balon se llega bien. Retrocedemos atrás para Toni Kroos. Modric. Vamos a ver, Modric desde ahí. Le he intentado dar el disparo colocado y no hemos podido. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Hemos empezado bien. Con alegría. Cuidado al espacio, cuidado al espacio. Se va Suárez a ver si... Bien la para Casillas. Uf, la sacamos con Marcelo. Bien, bien, bien. Buena salida de balón. A ver, por banda derecha. Que está muy solo por ahí James. Uy, el amago ha subido efecto. A ver si la devolvemos de nuevo a Ronaldo. Vamos Cristiano, vamos Cristiano. A ver, a ver, a ver si podemos hacer algo desde ahí el centro. Uy, no llega Bale. Qué poquito le ha faltado para que llevase Bale. Ahí estamos para Toni Kroos. De nuevo devolvemos bien por banda izquierda. Vamos al medio otra vez. Vamos Bale, Ronaldo. Bale de nuevo. Vamos, vamos, Bale. Vamos, Bale. De Gareth Bale. Bueno, bueno, bueno. Se nos pone de cara al partido. Bueno, con el empate ya nos valía. Pero hemos salido a ganar. Y ahí está la pared que hemos logrado hacer. La salida de piquea no ha sido buena. Y además no puede hacernos falta. Y ahí no ha llegado. Bueno, el hispano no ha ido demasiado ajustado tampoco. Pero ha ido bien. Ha ido adentro, que era lo importante. Y cuidado ahora a la acción de Neymar. A ver si le podemos parar. Difícil, complicado de parar cuando salen así corriendo los jugadores. Cuidado, balada al medio. Uy, le ha parado a Casillas. Bueno. Es normal que le ha parado nuestro portero Casillas. Bueno, vamos a ver el córner. Cuidado. Uy, otra parada. Bien, bien. La ha parado, la ha parado. Bueno, ha salido pique muy bien ahí. Cuidado, cuidado, Messi. Uy, madre mía. Es la posición perfecta para un especialista. Madre mía, la falta. Que le hemos tenido que hacer. Bueno, no es que le hayamos tenido que hacer. Ha sido una putada. Porque estoy seguro. Bueno, vamos a ver el lanzamiento. Cuidado. Uy, parece que en el bote se envenenaba ahí. Uf, al final le ha parado Casillas. La entrada de Marcelo. Bueno, en principio iba bien. Yo creo que le hubiésemos quitado el balón. Lo que pasa es que ha disparado. Y justo entonces, al disparar, el balón ya no estaba. Y le hemos pillado al jugador. A ver, cuidado. Buen regate de Ronaldo. Vamos a ver el disparo. La paró Claudio Bravo. Y no hemos podido recoger ese rechace. Sí, porque Neymar está en el otro lado. Cuidado, a ver Neymar por dentro. Cuidado. Vamos, Casillas. Tienes que pararla. Bueno, ha metido gol Neymar. Ha metido gol. Minuto 34. Y nos ha metido gol. Bueno. Seguimos, ahora mismo seguimos siendo campeones de primera división, eh. No llega el balón, no llega el balón. Cuidado, cuidado, cuidado Neymar. Cuidado que me está haciendo daño por ahí. Oh, qué putada, ¿no? Vaya, vaya por Dios. Encima me ha pillado justo dando al cuadrado. Cuando ha cambiado de jugador, Marcelo se ha quedado pillado. Y nos ha dado mucho por culo. Bueno, ahora mismo tenemos que meter un gol como sea. Tenemos que intentarlo. Hay que remontar. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, Bale, a ver, Bale, a ver, Bale. A veces me gusta cuando salimos hacer esa jugada. Depende del rival, eh, está bien intentarlo alguna vez para ver si es un rival que le cueste defenderse de un sprint largo de los regates de un solo jugador, más que del juego de pases. Y por ahí podríamos hacerle daño. Pero bueno, ahí se ha defendido bien. A ver si recuperamos. Ahí está. Y intentamos hacer un ataque antes de que se acabe del primer tiempo. Roba de nuevo. Cuidado ahora el ataque del tridente. El balón para Neymar. Messi, cuidado. No, Rakitic que sube por banda. Ahí está Messi. A ver, lo hemos tapado, lo hemos tapado. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por dónde se ha metido? Uh, lo hemos salvado bajo palos. ¿Por dónde se ha metido ese jugador? No sé quién era. Si era Rakitic o era... Ya me he perdido. A ver, la tenemos de nuevo. Ronaldo, a ver si podemos hacer un ataque. Oh, qué recorte ahí. Un poco... Un poco ortodoxo. Pero ahí está, vamos, Bale. Uh, el recorte no sale. No ha salido el recorte. Y esto se va a acabar. Quedan, bueno, 5 de añadido. Excesivo. No sé, a veces en el FIFA que para de medir tienen para los minutos añadidos. Sobre todo en el primer tiempo que no se suele añadir nada. Cuidado ahí al ataque. Vale, buen robo. A ver si podemos tener una última. Vamos el balón en profundidad. Se ha venido Ronaldo. Ha hecho un movimiento hacia la derecha. Que no me ha gustado nada. Debería haber seguido corriendo hacia la izquierda. Hacia aquí, hacia abajo. Bueno, de momento... Ahí lo veis. Tenemos algo más de posición, pero... Estamos tirando a puerta bastante menos. Tenemos que solucionar eso. Y... Vamos a ver si podemos. A ver... Parece que ataca más el Barça. Cuidado. Cuidado. El remate se va fuera. Se ha ido fuera el remate. Menos mal. Vamos a sacar con Iker. Casillas. Sacamos para Pepe. Estaba en buena posición. Aunque yo quería más bien pasarle a Modric. Madre mía. Vaya error. Vaya error. En esos pasos no podemos cometer ese tipo de errores. Que me pueden costar. Caro. Cuidado ese balón. Vamos Pepe. La salvamos. A ver. Sácala de ahí. Sácala, Ramos. Sácala. Bueno. Ahí está. Por el medio de nuevo. Tocando bien. Buen balón. Vamos. 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 A ver si llega. A ver si llega. Perfecto. Otra vez al medio. Vamos. Bien. Vamos por arriba. Por arriba. Vamos Ronaldo. Remata. Remata. Qué putada. El defensa se ha puesto en medio. A ver el centro. A ver el centro. Modric. No llega. Ese balón a entrar adentro. La para Bravo. Qué putada. Qué putada. Buen ataque. Ahora el que hemos tenido. Vamos a ver si podemos venirnos arriba después de ese ataque. Uy. A punto de robar Bale. La tiene Iniesta. Buen paso en profundidad. Cuidado. Buena. 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 La hemos parado. Menos mal que ese remate no ha sido bueno. Y ahí la tenemos de nuevo. Me gusta. Muchas veces esta alineación me viene bien. A ver. Banda izquierda. Vamos que sé. Vamos que sé. Ese centro no llega a Ronaldo. Ahí está. Recuperamos el balón. Vamos. 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 Ahora Bale. Vamos. Bale. Vamos. Bale. Vamos. Qué recorte más raro. Tira. 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 Golazo. Golazo. Vamos. 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 Empate nos da. Nos da el título. Bien. 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 Lo hemos conseguido. Hemos conseguido empatar. Bueno. Ahora hay que seguir en la misma línea de defender bien. Aunque me está jodiendo. Pero al menos lo hemos conseguido aguantar en estos minutos de segundo tiempo. Ya casi vamos por el 70. Lo hemos conseguido aguantar. Hay que seguir en la misma línea. Y si tenemos alguna opción meter otro gol. Y eso nos daría bastante tranquilidad la verdad. De momento ahí movemos el balón ahora. A ver si puedo tener una posición larga. Con James por aquí. Por el medio. Más al medio. Vamos. Bien. Bien. Vamos. 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 Vamos para adelante. A ver un pase. El pase para Ronaldo. No se ha ido Ronaldo. Un poquito. Bueno. No hemos podido. El pase al medio. Vale. Perfecto. Hemos sacado el balón bien. Ahí está. Balón arriba ya para los delanteros. Uy. Como ha metido cuerpo ahí Iniesta. Iniesta de mi vida. Está intentando entrar por esta banda izquierda de Neymar. Parece ser. Parece ser. Y tarjeta amarilla ahora para Iniesta. Bueno. No está mal que se lleve tarjeta amarilla Iniesta. Madre mía. Vaya entrada el tobillo. Pero bueno. Tampoco Iniesta. Bueno. Tampoco. Me importa mucho. Vamos a sacar a Isco y a Iñarra para dar refresco. Sobre todo. Para que puedan correr bastante más. Y. A ver si podemos consolidar un poquito este resultado. E intentar meter otro gol. Si tenemos la opción. Se va también Andrés Iniesta. Precisamente por la tarjeta amarilla quizás. Bueno. Va a entrar Xavi. Nosotros hacemos nuestros dos cambios. Vamos para adentro. Y está sacando de banda. Bueno. Movemos de nuevo por el medio. Ahí está. Buena combinación. Vamos a ver el pase por arriba. Buena. 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 Vamos a ver recorte de izquierda. Vamos. Tira. Tira. La ha interceptado la defensa. Qué lástima. El balón de Ronaldo para Bale. Teníamos otra vez ocasión. Y ha pasado igual que en la de Ronaldo. Igual. Igual. Se nos ha puesto en. Se nos ha interpuesto. Vamos a ver el saque. Ramos. 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 La para Bravo. Va a haber córner de nuevo. De todas formas. Con los dos delanteros. Si tengo problemas. Con Ronaldo y Bale únicamente. Si no puedo jugar muy bien. Se me suele dar bien. He estado jugando en partidos de copa. Y lo he resuelto incluso. Teniendo menos jugadores. A ver. Golazo. Golazo de Bale en el córner. Uh. Qué golazo por encima de Bravo. A ver la repetición. Uh. Qué salto ha hecho Gareth Bale. Uh. Qué potencia. El remate. Y rozando el larguero. Uh. Qué dolor. La cabeza del jugador del Barça. Qué torcedura de cuello. Madre mía. Madre mía. Bueno. Ahí lo celebra Casillas. Dios mío. Qué gol. Qué gol. Qué buena. Así que bueno. Cantada de Bravo. Vamos a ver si podemos hacer un centro aquí. A ver el centro. No llega nadie a rematar. Qué lástima. Bueno. A ver ahora la contra del Barcelona. Cuidado. Y encima la tiene Messi. Por la banda derecha. Uh. A ver. Cuidado que se cuela. Estoy intentando tapar con Ramos. Mierda. Hemos cambiado el jugador. No. Se va. Se va Messi el centro. Cuidado. Cuidado. Me cago en la punta. Se ha metido gol. Ha sido. Neymar. Neymar. Final del partido. Vamos. Vamos. Es el título de división 1. Acabamos de conseguir la liga primera división. Oh. Qué bien. Qué bien. Me falta. Me falta la verdad solo el título de Copa. A ver si este fin de semana creo que había Copa. A ver si lo puedo jugar y lo puedo intentar ganar. Que la verdad que me gustaría ya acabar de ganar todos los títulos. Es muy tarde la verdad. Llevamos mucho tiempo desde que empezamos desde que salió FIFA 15 ¿no? Pero bueno. Ahora es cuando más estoy jugando también en el verano y demás. Y va a levantar el título ahí. Creo que Casillas. Y la verdad que sí ahí está. La verdad que bueno. Al final. Pues eso. A ver si consigo todos los títulos. Estaría muy bien. El más importante yo creo. Ahí está la liga. La primera división. Qué bueno. Ahí la tenemos. Y sobre todo. Ahí está el pequeño grupito de madridistas que ha acudido al Camp Nou. Sobre todo. Que hemos ganado en el Camp Nou. Ahí está el dato curioso. Estamos ganando la liga. La liga en el Camp Nou. Madre mía. Cómo deben de estar en la grada los culés. Joder. La verdad es que ha sido una casualidad que nos tocase este partido frente al Barcelona. Pero bueno. Muy contento de poder haber ganado este título. Y haberlo compartido con vosotros. Ahí está campeones. Perfecto. Creo que salen solo los titulares y los suplentes. Los reservas no salen claro. Bueno pues. Buen partido. Ahí está. Siete victorias. Dos empates. Dos derrotas. La verdad es que no está nada mal. Siete victorias. A lo largo de la temporada. El título. Lo más importante. Dieciséis temporadas nada más que he jugado. Y ahí está. Hemos conseguido estar en todas las divisiones. Hasta la primera. Solamente con ascensos y mantenerme en categorías. No he tenido descensos. Ahí estáis viendo la posesión. 53%. Y los tiros. Que los hemos. Al final los hemos igualado casi. Más precisión en los tiros. En los pases un 83%. Que está bastante bien. Y bueno. Poco más. Alguna cosilla más por ahí. Hay tarjetas. Hay tarjetas. Hay alguna falta. Hay alguna. Algún. El corner fuera de juego y demás. Pero lo normal de los partidos. Y ahí está. El hombre del partido. Que ha sido Gareth Bale. Con ese 9,6. Ha marcado tres goles. El hat-trick. Y Ronaldo. Con un 8,6. Le ha acompañado bastante bien. Bueno. Toni Kroos un 7,5. Está muy bien. Y Casillas también. Un notable. Que bueno. Después de los goles que le han metido. Si es verdad que ha salvado alguna que otra ocasión. Y bueno. Pues ha hecho. Un partido. Un buen partido. Bueno. Ahí estáis viendo la sala de trofeos. Ya os digo. Me queda. La copa. Que a ver si este fin de semana. Pues. Está ya al caer. Y lo juego. Y a ver si intento ganarlo. Y nada más. Pues. Un saludo chavales. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta luego.